Me enamoré de la persona ideal, pero una vez se tuvo que ir Ahí es el dolor que desgarró toda mi alma y corazón para vivir de los recuerdos de ese amor Cuando agarrados de la mano en el parque nos besamos y las lágrimas caían en los pétalos de rosas Y tristemente me dijiste así, me tengo que ir, y no es por mí, contigo está mi corazón Todo el amor de mis entrañas, de mi pecho y de mi alma, algún día volveré a estar aquí Me tengo... Rosa, señora Rosita Tienes de opstand werd alles verkleind, dus in plaats van 15 kilo pataten kreeg je er maar 30 Dus kijk, daarmee zijn de kleine zakjes Jijá ¡Gracias a todos! 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 ¡No! ¡Gracias a todos! desde los 10 años hasta los 49 años que tenemos. Aquí trabaja mi pie. Y lo que ellos están haciendo en esta actividad son... Este grupo se llama los mapachos. Hola. Buenos días. Hola. Hola, soy Santiago. Hola, soy Santiago. Soy mi amigo de mi equipo. En durante la reunión, se ha confundido en el grupo de Tampuri. Porque hay enormes diferentes médicos, activitivos. En... Esos. Los alumnos y diferentes. En... La reunión de que las personas, en diferentes matemakers. Y may... Hacer. Y maestro. El trabajo, yo. Lo hemos conseguido. Sería. El trabajo, yo. La reunión de la reunión, la reunión de la reunión, y a las que se necesitan, con la reunión de las que... no. Eli... Yo he jugado juegos con los niños y eso fue muy divertido. Ellos fueron muy entusiastas y muy contentos que lo dieron. Y eso fue muy divertido. Ceviche. Ceviche. Por favor. Me gusta mucho. ¿Qué quiere decir? Me gusta tu, te voy a pasar. ¿Puedes? Es unxxxto bajo tu. A ver, no. ¿Por qué, donos menos? ¿Oh? Gracias. Muy bien, no. Muje mis almas, con las hermosas. ¿Sí? Esos. ¡Oh! Sí. Silvana. Silvana. Ok. Ais, 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 Sonia. Sonia. ¿Dos salen de schildpad? 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 Y así que si no se puede hacer nada más fácil y hacer la música. Yo tengo mucho respeto por la mujer, por ejemplo Tim preguntó ¿Qué te hace si se hace la técnica y si tiene una mala día? Y ella dijo que la día no hubiera nunca. Y eso me ha hecho. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, no. No, no, no. 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 de pequeños niños y ahí están en ahí está el trabajo de Inge también y hay diferentes lugares para trabajadores y el tandaar está también y ahí están los grandes niños y también pueden esconderar las tiendas y también también hay una casa ¿Sluiten aquí? Ok, vamos a ver ¡Dios! Ok, vamos a volver. Porque tenemos que demostrar algo de lo que hemos hecho en el tapó. Leid nos de un camino, Laurí? Aquí hemos quedado en el señor... El señor... El señor Coen ha hecho algo con un par. Entonces es muy bueno. Y aquí están completamente resueled. Y aquí, eso hicieron el primer día. Sí, ellos se resueledon los gatos. En el video está terminado. No, 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 no. Así que eso es lo que hemos hecho con el celular, pero hemos hecho mucho más. Hay gente que ayuden a cocinar con las mujeres. Sí, eso es lo que pasa. Sí, lo que pasa. No, 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 no. Así que voy a hablar. Entonces, preguntarles. Aquí todo es bien canalizado. Cada centavo va distribuido a quien más lo necesita. Eso sí, por seguro. Con el corazón es bien. Sí. Así que la intención de que pueden durar, y que cada centavo, y que cada centavo, muy bien lo que se dice, tres veces para que se salen, y que se salen a quienes necesitan. Y de ahí van 100% van. Y eso es bueno. Y las puertas de tapori están abiertas las veces que ustedes quieran venir. Y esperamos que vengan nuevamente. Y de las deuren opestaan, zowel en Sambi Sa, al aquí. Zoveel keren, como ustedes quieren venir, leiden ustedes siempre para poder. Sí. Ok. Año tras año, ecuatorianos por el mundo, este canto, tradiciones lindas, el tiempo para poder. Año tras año, ecuatorianos por el mundo, este canto, tradiciones lindas, el tiempo para poder. ¿Está patiando, el tiempo para poder? ¡Uy, ay, ay! ¡Uy, ay, ay! ¡Uy, ay! ¡Uy, ay, ay! ¡Uy, ay! ¡Vamos a tomar la plaza Cuyayay! ¡Ay, ay, ay! 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 ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay, ay! ¡Ay, 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 ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! Ay, 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 ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! Niet iedereen was gekleed op de wandeling. Ja, dat was wel wat minder. Want het was aan het regenen en was heel koud en sommige mensen hadden het een short aan andere hadden zo'n super dun treuitje aan het was en dat was echt ik weet niet hoe koud. Vijf graden of zo. Ja, het was wel echt niet warm. Oleks ja. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es el nombre de los tamarines? ¿Qué es el nombre de los tamarines? ¿Qué es el nombre de los tamarines? Es un tamarín ¿Estás conmigo? ¿Qué es el nombre de los tamarines? ¿Qué es el nombre de los tamarines? ¿Qué es el nombre de los tamarines? En we hebben hier ook al gegeten ondertussen. Superlekker, het was lasagne. Met rode kool, rijst, en komkommer. Echt superlekker. Dus nu hebben we elk zo'n hutje gekregen. Super proper. Maar het is super geweldig, we gaan een keer een rondleiding geven. Momentje, hoe draai ik dat hier rond? Dus hier, Mina, leid je ons even rond? Hier hebben we dus gegeten. Zalig. Hier kan je wat zitten. Hier kan je chillen. Oei, mag de camera niet. Het is hier super warm. Jarné is aan het chillen. Jarné. Zwaai even naar de kant. Ja, kijk, en dit is dus zo een van die hutjes. Maar echt gewoon zalig. Ja, wij gaan even een rondleiding doen. Ja, deuren gesloten vandaag. Oké, sorry. We gaan verder naar de andere lodge. Ja. Dag mevrouw. Hey, hallo. 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 Je komt binnen in een van onze lodge. Ja, zeker. Dit is de mooiste lodge. Daar is ze de kamer. Hallo. En daar is ze de kamer. We gaan even, Laura zit hier dus mooi te chillen. Oké. Dus. Je moet wel al rommelig. Ja, duidelijk. Hier zijn er dus vier bedjes. Je kan met vier slapen. Ja. Je ziet dat het dak open is. Dat is eigenlijk... Ja. Kom aan, Mina. Ton. Ja. Maar je ziet dus ook een bed. Netbed. Hoe heet dat? Een muskieten. Een muskieten. Een muskieten. Ja. Het ziet er in lelijk. Het lijkt echt een beetje op de oertje. Maar veel properer. Met zo'n bootje zijn we dus gekomen. Oh my gosh. Kijk. Dit is onze eerste voormiddag in het Amazonewoud. En we blijven hier tot maandag. Maar die vlogs zul je later al zien. Dus ja. Tot dan. Doei. Doeg. En daar boven ook. Je ziet toch een mega goed eerlijk stemmen. Ja, dat was de staart. Ja, en daar. Van die staart? Nee, voor eerlijk. Dankjewel. Tvij. Tvij! Tvij. Tvij. ¡Vamos! ¡Vamos! El primero era un gran pecho ¡Suscríbete! 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 Es porque los chiquillos, los chiquillos vivieron alrededor y vienen a buscar a los chiquillos. Hace años, usaban las frutas de pancreas. Las frutas de pancreas de pancreas, ellos hicieron mucho. ¡Pero ya no! ¡Aquí eso me he quedado! ¡Pero ya me he quedado! ¡Pero ya me he quedado! ¡Pero ya no! Amiga, muero sin tener el beso de tu boca, soñando el roce de tu piel, amor Amiga, yo le siento celos hasta el propio grito, conmigo es un amor voraz que crece como el fuego Si creo que antes de nacer te estaba amando, y ahora tengo que morir de ser Que locura enamorarme yo de ti, que locura fue fijarme justo en ti Y en silencio yo te quiero, y tu amor tiene otro dueño Que locura enamorarme yo de ti, que locura fue fijarme justo en ti Y mi voz tiene tu nombre, enredado en mis temores Enredado en mis temores ¡Diante! 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 ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Es su favor? ¿Quién es su favor? Ya, ya les da. Bien, ya les da. Como va. ¿Quién es su favor? Vamos a ver. Vamos a ver. Gracias por ver el video 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 El brillante sol Las aves y el aire puro Gracias Pachamama Por este bello suelo que es Vengo de la tierra del maíz De la pampa de los bosques de la miel Vengo del camino de los incas La tierra de los chavales, fortaleza de los dioses Sudamérica es mi tierra, de los andes y del cóndor soy el dueño Vengo de la mitad del mundo Vengo de la Amazonía, Ecuador es mi país Vengo de la mitad del mundo, vengo de la Amazonía, Ecuador es mi país Y en sus montañas canto, danzo y grito, Ecuador es mi país Ecuador es mi país Vengo de la tierra, del maíz, de la pampa, de los bosques, de la miel Vengo de la mitad del mundo, vengo de la mitad del mundo, vengo de la mitad de los chavales, fortaleza de los dioses Vengo del camino de los chavales, fortaleza de los chavales, fortaleza de los dioses Sudamérica es mi tierra, de los andes y del cóndor soy el dueño Vengo de la mitad del mundo, vengo de la Amazonía, Ecuador es mi país Vengo de la mitad del mundo, vengo de la Amazonía, Ecuador es mi país Y en sus montañas canto, danzo y grito, Ecuador es mi país Y en sus montañas canto, danzo y grito, Ecuador es mi país Y en sus montañas canto, danzo y grito, Ecuador es mi país Y en sus montañas canto, tanzo y grito, Ecuador es mi país